Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video les voy a mostrar cómo hacer estas galletas mini Oreo. Son sencillas de realizar, no es nada complicado. Les voy a mostrar desde cómo hacer el molde de silicón. Ya hace tiempo se los había mostrado. En este video lo voy a volver a poner el proceso para que ustedes lo vean, si es que no lo han visto. Así que acompáñenme a ver el tutorial. Bueno, para hacer el molde de silicón voy a utilizar una galleta real de las galletas Oreo. Aquí ustedes deben de buscar el lado que esté con la mejor marca, que no esté así dañada o aplastada. Solo vamos a utilizar la mitad, así que voy a separarla y le voy a quitar el relleno. Después lo que voy a hacer es sacudirla con un pincel para quitarle todo el polvito de galleta muy bien. Y voy a utilizar un cuadrito de papel encerado del que utilizan en la cocina para hornear los pasteles. Voy a poner así la galleta en las letras hacia arriba. Voy a ponerle un poquito de aceite para bebé y voy a empezar así a esparcirlo muy bien, también aquí en los costados. Y ya lo siguiente será poner el silicón. Voy a utilizar mi pistolita de silicón caliente. Voy a empezar en el centro para que el silicón se vaya extendiendo hacia la orilla. La pistolita del silicón debe de estar muy caliente, al menos la mía después de que sale un poco de silicón se va enfriando, obviamente porque va entrando la barra nueva. Entonces vamos a ir poniéndolo así, con cuidado, en toda la orilla también, obviamente para que quede todo el borde de la galleta o el ancho de la galleta. Vamos a ir poniendo poco a poco. No hay que poner demasiado silicón, pero sí una cantidad suficiente. Aquí ya terminé de ponerle el silicón, pero aquí cuando se extendió en la parte de arriba quedaron algunos agujeritos, así que los voy a rellenar. Y miren, de esta manera es como queda. Voy a dejar que seque completamente para entonces ya sacarle la galleta. Miren, aquí ya secó. Ya como ven, el silicón no se ve tan transparente. Voy a quitarle el papel y después voy a empezar a sacar la galleta de esta manera. Casi sale completa, por eso le echamos el aceite. Y bueno, aquí ya lo que voy a hacer es lavar muy bien el molde con un cepillo de dientes que ya no utilicen o un cepillito de estos que es para limpiar las uñas. También pueden dejarlo remojando en agua para que se quite la galleta completamente y ya lo puedan lavar y quede de esta manera. Bueno, voy a empezar pintando la pasta francesa con esta pintura de óleo. Pero recuerden que la receta de la pasta ya se las compartí, se las dejo en comentarios. Y esta masa se puede pintar con pinturas de botecito, de la marca Politec o de cualquier marca a base de agua. O también, como estoy haciendo en este video, con pinturas de óleo. Bueno, ya quedó la masa en color blanco que será el relleno y ahora voy a hacer en color negro para la galleta. Yo cuando hago color negro utilizo los sobrantes. Les había comentado que esta pasta resiste muchos meses, no le sale hongo siempre y cuando esté así como la hacemos. Pero en mi caso, cuando le pongo pintura y pasan algunas semanas, le empieza a salir hongo. Así que por eso mejor trato de que no me sobre pasta ya pintada. Y si no, pues utilizarla como les estoy comentando para preparar otros colores. Bueno, aquí tengo el molde que voy a utilizar para hacer la mini óleo. Ahí les muestro una foto del empaque de estas galletas. Porque pues al inicio les mostré el video que ya les había compartido hace tiempo de una óleo de tamaño normal. Esta mide aproximadamente 2.5 centímetros. Bueno, y lo que haré es ponerle un poquito de aceite de bebé. Va a ser solamente un poquito, como ven ahí estoy poniéndolo con mi dedo de esta manera. Para que salga pues más fácilmente la masa o la pasta. Voy a tomar nada más para que se llene lo que es el molde. Que no quede masa de fuera porque pues el sobrante es difícil de quitar. Y más que esta galletita pues lleva la marca, podemos deformarla. Así que ya que está la masa adentro, de esta manera vamos a empujar el molde para que se vaya despegando. Y ya que despegó, entonces ya por un lado vamos a alzar suavemente con el dedo. Y miren qué fácil sale. Así es como se ve. Quizá no quedan tan marcadas las letritas, pero con que se marque toda la figurita de la galleta es suficiente. Tampoco tiene que quedar tan perfecta. Porque pues es una pieza muy pequeñita. En el caso de la Oreo de tamaño normal, ahí sí quedan bien marcadas las letras. En esta también, pero a veces en algunos pues no queda tan clara. Bueno, voy a hacer la otra. Miren, así de fácil. A esta segunda ya no le puse aceite al molde. Porque les digo, no es necesario ponerle tanto. Ahorita que voy a hacer la tercera, sí le voy a poner un poquito más. A veces no es necesario ponerle nada al molde de silicón. Pero si la pasta está demasiado suave, se va a pegar. Pueden ustedes hacer pruebas. Y si se les pega, pueden ponerle el aceite. Les recomiendo mejor el aceite que es transparente. Yo a unas les puse crema y pues se marcó un poquito. Al ser color negro, pues se vio el color blanco de la crema. Entonces mejor ponerle el aceite. Miren, aquí ya estoy formando otras. Y si ustedes quieren, pueden voltear o apretar completamente el moldecito en el centro. Para que salga así completamente la galleta. Y no tengan que jalarla o tocarla mucho. Porque es una pieza pues delgada. Y se deforma. Aunque cuando la sacamos, podemos volverle a dar la forma redonda. Bueno, voy a hacer todas las galletas que necesito. Como les dije, son dos para cada galletita. Así que en mi caso que voy a hacer 10 galletas. Pues necesito 20 mitades. Aquí están ya listas. Las voy a dejar secar aproximadamente un día. Cuando hago piezas que necesito que queden planas. Se empiezan a secar y se empiezan así a alzar las orillas. Se empiezan como a curvear. Entonces, para evitar que queden así secas. Lo que vamos a hacer es voltearlas. Después de que pasen un par de horas. Si ustedes ven que ya se están curveando sus piezas. Las vamos a voltear. Y eso va a hacer que vuelvan otra vez a ponerse planas. Y si se vuelven a curvear, les dan otra vuelta. Así tenemos que cuidar estas piezas para que queden al secado completamente plano. Solamente las vamos a voltear unas dos o tres veces. Porque pues en este caso necesitamos que las dos piezas queden planas. Para unirlas después de esta manera. Bueno, voy a dejar que sequen muy bien. Bueno, ya pasaron dos días. Ya están completamente secas. Aquí les muestro de cerquita cómo es que se ven. No a todas les quedó bien marcado las letritas. Pero obviamente enseguida se identifica que es una galletita Oreo. Si encogieron, como les comenté, esta pasta cuando se seca, encoge un poco. Quedaron aproximadamente de dos centímetros. Y miren, así quedaron planitas. Tengo aquí ya listos los alfileres que voy a utilizar. Los hice con este alambre galvanizado del número 18. Los corto aproximadamente casi del tamaño de la pieza. Un poquito más largos por lo que voy a utilizar para hacer la argollita. Y de esta manera es como quedan. Aquí tengo ya la pasta que pinté en color blanco. La pinté porque aunque la pasta es blanca, cuando se seca, si no le ponemos pintura, se pone un poco transparente. Bueno, voy a agarrar aquí una bolita y voy a aplanarla. Ahí ya ustedes la hacen del grosor que quieran. Yo la estoy dejando un poquito menos de medio centímetro. Y miren, la voy a acomodar aquí. Primero voy a poner pegamento blanco. Voy a tratar de que el relleno quede bien en la orilla de la galleta. No que se salga, pero que quede bien en la orilla. Porque aunque la estoy pegando, va a encoger un poquito. Entonces, si ustedes no la acomodan bien bien en la orilla, pues obviamente el relleno casi no se va a ver. Porque se va como a meter adentro de la galleta. Entonces, bueno, la estoy dejando así como les estoy mostrando. Aquí voy a seguir ya formando todos los rellenos para hacer las galletas. De esta manera, voy a ponerle pegamento en las dos tapitas. Y cuando los acomode así, voy a apretar un poco. Les repito, para que el relleno quede en el ras. Bueno, ya que están listas, entonces ya lo que voy a hacer es ponerle el alfiler. Voy a poner pegamento. Y aquí voy a buscar ponerlo de un lado donde las letras queden así, en horizontal. De esta manera, como les estoy mostrando, para que se vean mejor. Y bueno, voy a acomodarle a todas las galletas. Y voy a dejar que sequen muy bien. En este caso, ya no las voy a poner en la esponja. Porque pues la galleta de abajo está completamente seca. Bueno, ya pasó un día. Y miren, aquí les muestro. Ya quedaron listas. Así es como se ven. Aquí, como ven, sí se encogió un poquito nada más. Pero bueno, así es como quedaron mis galletitas. Ya lo siguiente que haré es ponerle brillo. Pueden utilizar este brillo o esmalte para uñas. O utilizar este que la receta ya se las compartí. Es solamente silicón líquido con alcohol en la misma cantidad. Así que pueden utilizar cualquiera. Primero voy a poner en el frente. Voy a dejar que seque muy bien. Después voy a poner en la parte de atrás. También que seque muy bien. Y por último, voy a poner en todo el costado de la galleta. Donde está el color blanco, el relleno. Y ya con eso estarían listas para armar los llaveros. Bueno, ya están todas las piezas secas. Ahí les muestro cómo se ve el brillo. Y ya voy a ponerle aquí su herraje del llavero. De esta manera. Obviamente pueden ponerle más cantidad si quieren. Aquí les voy a mostrar cómo voy a armar otro llaverito. Voy a utilizar este pedacito de cadena. Igual voy a utilizar el herraje del llavero. No voy a utilizar la argolla grande. Voy a unirlos con una argolla chiquita. De esta forma. Y voy a ir poniendo aquí varias piezas. Estas empaques de Oreo se las voy a mostrar en otro video. Donde les voy a mostrar cómo hacer empaques de muchos productos. O muchas botanas. Así que voy a adornar este llavero. Poniendo aquí en la mera punta. En la orilla. Este empaque. Y ya después. Más arriba. Voy a poner una galletita. Estoy dejando como unos 4 o 5 eslabones. Y de esta manera voy a llenar mi llaverito. Y bueno. Finalmente. Así es como se ven. Amigos. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado. No olviden compartir el video. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.